Vamos a presentar el sistema tributario, el sistema tributario está conformado por Daniel, Juan Manuel y por Elisar. El sistema tributario, la piel, es una granulamina que recubre todo el exterior del cuerpo y va a separar al cuerpo del medio ambiente, protegiéndolo de polvo, radiación, golpes, cualquier cosa que lo pueda afectar y también los patógenos y también va a impedir que escape la humedad del cuerpo. En la piel se encuentran, en todas las pieles se encuentran surcos, que dependiendo del área va a haber más o menos surcos. También se encuentran las uñas, en la punta de los dedos, que va a proteger, o sea, en la punta de los dedos de golpes. También ayuda a agarrar, pues, cosas. Crea la piel, crea, es como la unión para llegar al, al, a la capa subcutánea, que es para empezar los músculos. También tenemos cabellos, pues, en todo el cuerpo, el cabello, el cabelludo, forma un aislamiento. Las cejas y las pestañas protegen a los ojos de sudor y de polvo y, pues, el vello corporal, que es una realicencia de, de quiera. Y también se encuentran las gládulas que ya. Bueno, la primera capa del segmento sería la epidermis, que es la capa más externa de esta. Es una, como ya dijo mi compañera, que protege de los patógenos microbianos o de los ultravioletas que está conformado por cinco capas. Bueno, los componentes de las diferentes capas de la epidermis. Las células serían geratinocitos, que su función literalmente es secretar queratina y protección. Son las más apuntantes en toda la epidermis, que son más del 90%. Bueno, los geratinocitos son los que producen la melanina, que da la tensión a la piel, nada más. Y se encuentran más o menos en diferentes partes de la epidermis. Las células lácteas son macrófagos que contienen organelos llamados gránulos de píter adentro, que su función es igual que cualquier macrófago, que evita las infecciones y cuerpos externos que entran. Y luego las células de Merckx, que son mecanorreceptores, que se encuentran en la parte más profunda del epidermis, que es como su función, es la sensación del tacto, pues, son como... La sensación del tacto es como narcobrones, son ovaladas de alguna forma. Bueno, en esta imagen, aquí se puede ver las células lácteas, que son los macrófagos. Luego tenemos las baleanocitos, que son como circulares, con un núcleo completamente vasófilo. Bueno, los granocitos que se encuentran en todas las partes, es literalmente la zona más importante. Y aquí se puede ver la glucida, que es la que da tensión, que está secretada por los granocitos. Es aquí esta parte como roja. La epidermis, como dije, está conformada por 5 capas, la estratos terminal, la espinosa, la anulada, claro y corno. Aquí se pueden dividir dos zonas, bueno, dividirlos en dos zonas, las capas. Está la zona profunda, donde está el trato germinativo y el espinoso, y la zona superficial, que es el granuloso, el lúcido y el corno. Bueno, el trato germinativo o membrana basal, es la más profunda de todas, es la que se encuentra entre, es la que es la frontera entre la epidermis y la dermis. Tiene una forma ondulada, como puede ver, y posee tres tipos de células, los granocitos, las células lámplanas y los granocitos. Ok, el estrato espinoso es la segunda que literalmente, ah no, puede ser, me falta decir algo, que las células de esta capa son literalmente como cilíndricas, que aquí se puede ver, todas aquí más o menos cilíndricas, de toda esta es la capa. Y en la estatua espinoso es la siguiente, que es la más abundante de todas las capas. Está formada por seis o, de dos a seis capas de células cúbicas más o menos aplanadas. O sea, la primera capa que dije, la primera capa que dije, también tiene la función de, ¿cómo se llama? Las primeras células tienen la función de hacer mitosis para poder generar nuevas células. Esas células van desplazándose gradualmente hasta la parte más externa de la piel, a ver si vuelve a crecer, a ver si se coartan o pasan. Y ahora sí, en esta forma, las células cilíndricas de la primera parte se van aplanando y formando células cúbicas. Y aún sigue, en esta, ¿cómo se llama? Estrato, aún sigue la forma de la mitosis que siguen dividiéndose. Y estas células están compactadas y, ¿cómo se dice?, amaldadas entre sí por los cuantos llamados desmosomas, que son literalmente solo eso, que las compactan y las adhieren entre ellos. Y el estrato granular, aquí, como dije, los granositos van aplanándose más y más cuando van llegando más exteriores. Aquí los granositos ya no se multiplican, ya no se hacen mitosis y ya son literalmente aplanadas y su núcleo se vuelve granuloso. Y los granulos poseen entre sus sustancias el granulo, proteína que participa en la formación de fibra de queratina. Se encuentra también, después, el extracto lúcido, que se va a distinguir principalmente por el cambio de coloración, es más clarito que todos los demás. Y aquí se encuentran más células muertas, ya casi no hay núcleos distinguibles. Y, ah, por la compresión en el extracto espinoso, las células cúbicas van a ser como ondulaciones en la parte lateral, entonces se van a ir entrecruzando, como dice mi compañero, y por el peso se van a hacer cada vez más prolongas esas entrecruzamientos. Entonces, en el lúcido, pues ya se va a perder como el límite entre cada célula por la misma compresión. Y, ah, esos, esos, ah, por, 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 por ese mismo, esas mismas ondulaciones, es que se llama extracto espinoso, que parece como espinas. Y esas espinas se llaman tonofibrillas, que en el lúcido ya no se van a distinguir. Y luego el córneo, ya todas van a ser células muertas, ya no se despliquen núcleos. Ah, tampoco va a haber ya casi espacio intercelular. Y a esta cota se le llama descamante, porque, pues con la presión se van a ir desprendiendo las células. Y en la piel delgada, solamente va a haber, este, ya no va a haber estrato espinoso ni lúcido. Y este es un corte de una piel gruesa. Aquí se va a ver la capa lúcida, y arriba es el estrato corto. Esta es una piel, un corte de una piel de una piel, ya no tiene ni la capa espinosa, ni aquí debería estar el estrato lúcido. También ahí se ve, el estrato lúcido se ve la coloración más clara que todos los demás, y arriba el estrato corto. Ahí se ve más cloro, todas, todas las capas, este es el estrato granuloso, el estrato lúcido, y allá arriba el estrato corto. Bueno, yo les voy a hablar de lo que es la dermis, la dermis va a ser la segunda capa, vamos a ver. Esta se va a dividir en dermis papilar, reticular. La dermis papilar, ahorita vamos a ver imágenes, va a ser la que va a estar más cerca del epidermis. Esta va a tener fibras de colágeno menos abundantes y más delgadas. Va a ser el tejido conjuntivo laxo y va a presentar colágeno tipo 1 y tipo 3. Mientras, la reticular va a ser un tejido conjuntivo laxo o denso y regular, con aces de colágeno mucho más abundantes y va a tener colágeno tipo 3. Como vemos, aquí pues, el puntiado está separado, la parte de arriba va siendo la dermis papilar y la reticular. Como ven, esto es lo más denso que era acá, también esto se encuentra ya pegada a lo que viene siendo la epidermis. Presenta fibroblastos, a veces pueden encontrarse en la dermis particular algunos con músculos rectores u otras partes que ahorita vamos a hablar. ¿Ok? Se encuentra usualmente en la dermis particular. Vamos a encontrar folículos pilosos, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas también. Y, pues esto es como más un esquema de cómo se mira, de cómo es el folículo piloso, cómo estas glándulas sebáceas deben estar conectadas al mismo folículo, o cómo las glándulas sudoríparas están, pues, no conectadas directamente a este folículo. Los folículos pilosos, pues, van a ser lo que recubre en la dermis al pelo, como se puede dividir en lo que es tallo y raíz. Y, aquí luego más, el folículo piloso, la raíz, aquí va a estar en el pelo, en el pelo piloso, y el bulbo piloso que va a ser la raíz. En este bulbo es donde se van a encontrar los melanocitos y también keratinocitos. Los melanocitos van a ser los que liberan la melanina, que nos cubre tanto pelo como piel de rayos ultravioleta, y los keratinocitos van a ser los que van a, pues, hacer que el pelo vaya creciendo. Mientras las glándulas sebáceas, estas van a ser glándulas lobuladas o loquinas, que pueden ser asineres o angiolares. Estos van a estar liberando gotas de grasa que van a ir directamente al pelo. Y, como pueden ver, aquí están las glándulas sebáceas, que pueden estar conectadas a los folículos pilosos para estarles dando este como cebo, esta grasita. Mientras que las glándulas sudoríparas no van a estar conectadas al folículo piloso, estas van a salir directamente a lo que es la superficie de la piel. Mientras que las otras glándulas que no son vacías van a estar conectadas al glándula y el polículo, y luego van a salir ya a la superficie. Estas pueden estar divididas en apócrinas y égnimas. Las apócrinas ya están un poco más conectadas como los pelos, es lo que se puede encontrar ya sea en axilas o ingle. Esto, pues, en la pubertad es lo que genera como un olor desagradable de los jóvenes. Y éste va a tener epitelio cilíndrico simple, y como les digo, éste va a un folículo y se abre la superficie, y mientras las glándulas van a estar en todo el cuerpo, no están necesariamente unidas a un folículo, salen directamente a la piel, y su función es principalmente termorregulación. Aquí ya podemos ver, estas van a ser las epoclinas, que son epitelio cilíndrico simple, y las égnimas es epitelio cilíndrico simple. Y la hipodermis, pues, va a ser la última capa que vamos a tener de todo el segmento. Esto va a ser tejido conectivo laxo o tejido liposo, va a tener lipositos, muchos lipositos, y lo principal es almacenamiento de grasa y control de temperatura. De hecho, en una de las imágenes que tenemos más arriba en el folículo, se mira, pues, cómo tiene mucho tejido liposo. Esto es porque usualmente esto se ve en la dermis, hasta la dermis folicular. Sin folicular, pero hay veces que pueden llegar ya hasta la última capa de la dermis, la capa de la dermis. Y este, el último es, pues, otra imagen de cómo hay veces que los folículos pueden llegar hasta la hipodermis y no miseriamente quedarse en la dermis. Y pues, muchos lipositos, y la liposa, y la axa. No se tengan de natura. Gracias.